Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Julio Forge prefirió el título de Santos que lo que ganó en Atlas. Julio César Forge le dijo adiós al Atlas y a la Liga MX, y antes de irse del Estadio Jalisco y al ser recordado de sus goles y títulos, Ante puso el campeonato conseguido con Santos la Una en el 2018. El emperador aceptó que si bien fue el bicampeón con los zorros, el primer título que ganó de la Liga MX tiene un lugar especial en su corazón y pidió que no se enojaran los aficionados del Atlas. Es difícil, creo que sin que se enoje, en el número 2, porque bueno, lo primero lo tomo como en la primera final que me tocó ganar con Santos. Ganar la primera liga es muy lindo, es lo que sueña cada jugador, la liga del país donde estás jugando, poder ganarla y esa fue la primera. Forge anotó en las tres finales que ganó, pues con Santos lo hizo y con los zorros marcó en el Jalisco el penal del título y también perforó las redes contrarias del Pachuca. Me tocó marcar también goles en las dos finales, pero bueno, lo que se vivió con Atlas tiene un poco de sabor distinto a lo que fue aquella vez, porque fue el momento decisivo de esa final. Tiene un sabor especial a pesar de estar en el puesto 2, tiene un sabor especial por los 70 años, la responsabilidad, todo lo que se estaba intentando conseguir, así que fue y será uno de los momentos sin duda top en mi carrera. El argentino se despidió este miércoles de la liga MX, jugando 9 minutos en el amistoso ante el Sporting de Guijón. Por otro lado, Lucas González, el extranjero, relegado por Pablo Repeto en Santos. Pablo Repeto, técnico del Santos, quiere un refuerzo del extranjero y para esto ya tiene señalado a quien sacrificar de su actual plantel. Se trata de Lucas González, pues el Saltita está trabajando con la sub-23 de los laguneros. Luego de que le dijeran que no entra en planes del primer equipo, a Saltita todavía le restan 6 meses de préstamo, pero el timonel de Santos no lo quiere, pues busca otra posición. González es contención y lo que pretende Repeto es un jugador por derecha que vaya por la banda. Sin embargo, hay un problema. Independiente no quiere que le presten a otro equipo como el Atlas. Pide que entonces haya rescisión del préstamo. Ante esto, al no resolverse esa situación, Repeto ha enviado al jugador argentino a la sub-23. Se desconoce qué sucederá con su futuro próximo. En el clausura 20-23 jugó en 11 partidos, de los cuales fue titular en 5, sumando un total de 429 minutos, mientras que en la liguilla tuvo 2 partidos, viendo acción en 43. En el apertura no ha jugado. Este jueves se dio a conocer la lista oficial de convocados del director técnico uruguayo, Pablo Repeto, del equipo Santos Laguna, donde aparecen 28 futbolistas, siendo la gran novedad la ausencia del medocampista Lucas González. Ya por último, Aldo López se ilusiona con la Leeds Cup por ser su primer torneo internacional. Aldo López confía en que Santos Laguna hará un buen papel en la Leeds Cup 2023, donde el objetivo es quedar campeones. Se hará luego regresar a la liga doméstica y con más fuerza. Este miércoles, la escuadra albiverde regresó a los entrenamientos en el TSM. Luego de dos días de descanso, ya se enfocó de lleno en la justa internacional, en lo que se medirá a clubes de la MLS Estados Unidos. Con la ilusión de alcanzar el título, Aldo afirmó sentirse muy ilusionado, pues se trata de su primera competencia internacional, donde tratarán de tener un lugar en el 11 de Pablo Repeto y contribuir a que sea un gran torneo para Santos. Es un nuevo torneo. En lo personal, estoy muy ilusionado porque sería mi primera competencia internacional. Estoy preparado, va a ser un gran reto en mi carrera. Así que a buscar esa copa, manifestó el medocampista. El rival en turno es el Dynamo de Houston. Comentó que están preparándose para pelear con cualquiera, conscientes de que les espera una competencia bastante reñida. Nos hemos visto el video, pero tenemos conocimiento de que es un gran rival. Es un equipo competitivo, de intensidad. Estamos trabajando en eso, mentalizados en que vamos a hacer un buen torneo. Vamos paso a paso. El martes estaremos preparados para salir por la victoria, resaltó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.